¡Suscríbete al canal! 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 Pasa sin rejas, poder salir a jugar, andar en bicicleta. Navidad es renovar el milagro de la vida. Es rezar junto al pesebre por un mundo mejor cada 25 de diciembre. Vamos a ver, mis queridos niños, un video que luego de verlo, yo voy a preguntarle qué mensaje le dio este video. Es un video muy bonito. Déjenme compartir. Es un video muy bonito para ustedes, para la edad que tienen. Vamos a darle aquí, si se observa la pantalla. Sí, sí, se logra apreciar. Listo, vamos a ver entonces. Listo, vamos a ver. Aprendes tú, y aprendo yo. Me abandoné, friento a favor. Llegué hasta ti, repetiría sin temor. De repente, todo cambiará. Lo que sientes, dentro permanecerá. Y aunque no lo ves, tan lejos del hogar, el camino está en ti. Y aunque no lo ves, tan lejos del hogar, el camino está en ti. Y aunque no lo ves, tan lejos del hogar, el camino está en ti. Sigue a las estrellas y encontrarás la senda de tus latidos al caminar. Y si el rumbo no es claro, yo iré a tu lado, para recordar cada rincón. La brújula marca por dónde ir, tú elige el camino, estaré a mí. Y si el rumbo no es claro, nos daremos la mano, para guiarte otra vez a mí. Muy bien, quiero que me diga alguien, me exprese, que le enseña el video. ¿Qué cree usted que le enseña ese video? Con respecto a ustedes, aplíquenlo en su vida. A valorar las cosas pequeñas. Muy bien, va una. A pesar de que crezcamos, no dejamos de seguir siendo niños. Excelente, van dos. ¿Qué más? Puede ser. No perder esas costumbres de familia. Van tres, muy bien. ¿Quién más? No dejas de estar con tu familia. No escuché bien, Natalie. No dejas de estar con tu familia. Muy bien, cuatro. ¿Quién más? El video que estuvimos viendo es un proceso. Se dieron cuenta que la niña iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y cuando uno es pequeño, le emociona que los juguetes, el arbolito. Y usted quiere, pero ¿qué pasa a medida que van creciendo? ¿Qué pasa a medida que va creciendo? Se va perdiendo esa inocencia de armar el árbol, con las luces, de arreglar las casas. Y cuando ya son adolescentes, ya ni siquiera quieren pasar en familia. Creen que salir a las fiestas, creen que eso es Navidad. Ah, no, es de noche buena, me voy con mi familia, me voy por acá. Y llegan al día siguiente. Jóvenes equivocados, hasta mareados, tomados. Pero eso no es Navidad. Navidad es esa tradición. ¿Sí ven cómo entristeció a la mamá el hecho de ver cómo ya no quería arreglar la casa? Prefería estar con el teléfono, si se dieron cuenta. Prefería salir con sus amigos. Prefería hacer otras cosas que no tienen que ver con la verdadera Navidad. Entonces, mire cómo nosotros, y mire que me incluyo, estamos tan equivocados en lo que es Navidad. No le estoy diciendo, ah, no, es que no me puedo comprar ropa porque la misma se dijo que eso es malo. No. Le digo, valore lo que tenemos. Valore la familia que tienen. Yo creo que el regalo más hermoso que nos puede dar ahora la Navidad no es un teléfono. No es ver a la familia ahí sentada después de tantas personas que se han ido. Después de tantas personas que no están. Verse ahí reunidos. Ese es el regalo más lindo que les puede dar a ustedes la Navidad. Y recordemos que el primer regalo que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas no es el último iPhone, no es un celular, no es el último modelo de la PlayStation, no. Es Jesús. Porque Dios nos amó tanto que nos dio a su único hijo. Y no cree usted que es momento de recibirlo. Recíbalo en su corazón. Pero demuéstreselo con obras. Ayude. Haga obras durante todos los días del mes de diciembre. Haga una obra. Haga algo bueno. Haga algo lindo. Haga algo que en su corazón quede. Entonces, chicos, yo los invito a que Jesús nazca en su corazón a partir de hoy prepararse. Nada de pelea. O sea, ni virtualmente, porque todos estamos virtuales, ni en su casa. A portarse bien. Haga decirle a la mamá todos los días. Mamá, buenos días. Mamá, te amo. Papá, te quiero. Papá, cuídete, hermano. Si no le quiere decir a su hermano, hermano, te amo, porque le da... Los hermanos son así. Si no, usted dígale, hermano, buenos días. ¿Cómo te va? Que te vaya bien. Una palabra bonita, una palabra de aliento. Ni no tengo hermanos. Y si no tiene hermanos, tiene primos. Y si no tiene primos, escribirle, mandar un mensajito. Primo, ¿cómo estás? Bendición. Hárala al perro. Y si no tiene perro, ya... Abraza a tu animalito. Haz algo por demostrar amor. Ok, entonces, vamos a terminar nuestra oración, ¿verdad? Con la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó. Padre Nuestro, Romo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, sienta que cada vez sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, a ver si tu voluntad te en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro plan de cada día, pero dan nuestras respuestas, como también nosotros, pero no a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y le damos de más, amén. Amén. Vamos a hacer Dios te salve, María. María, por favor, Doménica. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vilao, por favor, Sagrada María. Sagrada María, vuestra esclava soy. Con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con tu camino. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, nos vamos a trabajar la materia que nos toca, que es razonamiento. Sí, razonamiento abstracto. Eso, vamos a ver la planificación hoy. La planificación que tenemos para el día de hoy. A ver, razonamiento. Tenemos el razonamiento diapositivas. ¿Y qué más tenemos de razonamiento? Ay, Arles. Creo que no tenemos nada más. Ustedes nada más. ¿Quiere? A ver, sí tenemos una diapositiva de 20 diapositivas. Bueno, yo les hice una diapositiva extensa, porque es un tema que usted ya lo conoce. No es un tema que usted no ha aprendido. Yo básicamente voy a recordarles a ustedes, ¿verdad? Lo que ya vimos la semana pasada. ¿La semana pasada qué vimos? ¿Qué tema vimos la semana pasada? ¿Vimos unión? Unión, intersección. Unión, intersección. Ya vimos, ¿verdad? Ya vimos. ¿Ya vimos el complemento? No lo complemento, sí. Pero esta vez lo vamos a ver. Vamos a recordar que la unión de conjuntos, ¿verdad? Es eso. Unir los elementos de un conjunto con otro. Sin repetir elementos. Sin repetirlos, ¿verdad? Y tenemos aquí las diferentes representaciones gráficas de la unión de conjuntos. Mire usted, tenemos enlazando conjuntos que usted puede ver ahí el círculo con el hexágono. Tenemos uno incluido, uno dentro de otro conjunto, o sea, un subconjunto, ¿verdad? Ahí tenemos. Y también tenemos por separado. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, aquí vamos a realizar muchos talleres que usted ya lo sabe, que ya lo puede hacer. Eso es rápido. Aquí dice, E unión F. Conjunto E, conjunto F. Entonces, usted lo que va a hacer aquí, lo que usted va a hacer aquí es esto. Vamos a unir dos conjuntos, ¿verdad? Vamos a unir dos conjuntos. ¿Dónde está? Voy a poner aquí abajo. Insertar. Formas. Dos conjuntos que se puedan cruzar. No se ve bien aquí, pero lo vamos a completar con el lapicito. Ahí, ¿sí lo ve? Entonces, en el conjunto E, ¿qué tenemos? Cinco, siete, nueve y seis. En el conjunto F, ¿qué tenemos? Cero, dos, cinco, una, ocho. Ok, entonces ponemos aquí. Conjunto E. Conjunto F. ¿Qué conjuntos, qué elementos se repiten? Cinco y seis. Esos van aquí en el centro, porque son de los dos, forman parte de los dos conjuntos. ¿Qué le quedó al ejercicio E? Siete, nueve. Siete, nueve. ¿Qué le quedó al ejercicio F? Perdón, al conjunto F. Cero, dos, ocho. Cero, dos, uno, ocho. Uno y ocho. Y ya está. ¿Qué me falta aquí para representar el conjunto? Lo único que me falta es pintarlo. ¿Y qué voy a pintar? Todo. Todo tengo que pintar. Todo, porque representa la unión. Lo pinto todo. Todo lo pinto. Eso lo hace usted. ¿Sí? ¿Me comprendió? ¿Me entendió? Eso es lo único que... Espere que todavía encuentro las hojas, Miss. Vamos a explicar otro, pero ya usted tiene que hacer solo. Yo no voy a hacerlos todos con ustedes. Ustedes tienen que hacer todo solitos. Ok. Listo. Entonces, vámonos ahora con otro ejercicio. Ya expliqué este. Vámonos con otro. Espérenme un ratito. Dibujar. Vamos a dibujar aquí. ¿Y por qué no le quité el fondo? Me sigue en el mismo. Sí, espérense un ratito. Es que quiero captar esto para no estar haciendo a cada rato el círculo. ¿Sí me explico? Ah, ok. Ya. Aquí ya tenemos este. Ya le voy a tomar una captura. Listo. Ahora sí, nos vamos al siguiente. Vámonos al siguiente. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los círculos, pero yo no los hago, sino que los voy poniendo aquí una vez. Ahí está el círculo. Ay, caramba. Me confunde. Creo que a veces es la pizarra. No, pero... Hay un macerratito. ¿Ah? Hay unión, Miss. No hay... Es lo mismo. Usted puede hacerlo de esta manera. Este es el conjunto G. Y este es el conjunto H. ¿Cuál es? ¿Qué elementos hay en el G? A. A. A, E, O. A, E, O. O. ¿Y qué hay en el H? I. I, U. U. ¿Ya está? Solamente que en el centro no va nada. ¿Y qué voy a pintar? Voy a pintar todo. Porque estoy representando la unión. Voy a pintar todo. Usted lo pinta, obviamente. Pues no. Listo. Vamos con otro ejercicio. Ya le expliqué cómo tiene que hacer esto, ¿verdad? ¿Sí me entendió? ¿Sí me comprendió? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, así tiene que hacer el siguiente ejercicio. M unión P. Así tiene que hacer este ejercicio. C unión H. Y aquí, ¿qué pide aquí? Dice números naturales menores que 6. ¿Cuáles son los números naturales menores que 6? ¿Cuáles son los números naturales? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y si pongo 1, 2, 3, 4, 5? ¿Por qué lo dicen? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es que miren. Estábamos hacia atrás. 4, 5. Ok. Números pares menores que 6. 4, 6, 8. 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Está mal. ¿Qué me faltó aquí? Bueno. 0, 0, 2, 4, 6 y 8. Elementos del conjunto A. Primero observemos que hay elementos que se repiten. ¿Cuáles se repiten? El 0 y el 4. El 0 y el 4. El 2 y el 4. El 2 y el 4. Deme burra a ti. Mija, el 0, el 2 y el 4. Yo lo dije primero. Nada. No requiere sea. Gracias. Gracias. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué nos queda en el A? 1, 3 y 5. ¿Y qué nos queda en la Z? 6, 8. 6, 8. 6, 8, exactamente. Ya, muy bien. Aquí dice elementos comunes de los conjuntos A y Z. ¿Cuáles son los elementos comunes? Ya, bueno, ahí lo tiene, ¿no? Vamos a contestar. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 7, 4, 6. ¿Cuáles son los elementos del conjunto Z? 0, 2, 4, 6, 7, 4, 6, 8. ¿Qué elementos tienen los dos conjuntos? 0, 2, 4. 0, 2, 4, 0, 2, 4, 0, 2, 4. Cuando coloreamos la zona, ¿dónde están todos los elementos? Se tiene una unión de conjuntos. Una unión de conjuntos. Ahora lo representamos en llave. ¿Cómo sería la unión de conjuntos? Cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, seis, ocho, seis, ocho y ocho. ¿Listo? Muy bien. Espero estén atentos. Espero estén atentos. Necesito avanzar. No me puedo quedar estancada. ¿Listo? Entonces ya hicimos esta. Y como usted se puede dar cuenta, está sumamente fácil. Las actividades. Y además, usted el año pasado vio estos temas. Yo los estoy recordando porque después vamos a ver operaciones entre conjuntos. Entonces usted necesita recordar todas las operaciones por individual. ¿Listo? Intersección de conjuntos. ¿Cuál era la intersección de conjuntos? Los números que se repiten. Ok. Vamos aquí. Vamos a hacer el ejercicio dos. ¿Listo? Ok. Entonces, dados los conjuntos P, Q y R, vamos a calcular esta intersección. Entonces, usted lo puede graficar o sencillamente lo puede hacer solamente observando el conjunto. Eso es lo de menos. Entonces, aquí dice conjunto P y Q. Entonces, yo observo P. Ay, que me da coraje. B, B, E y R. Conjunto P y conjunto Q. Muy bien. ¿Cuál es? B. B, B y E. B, E. B, E. Ya, ya hicimos S. Vamos a hacer el siguiente. Conjunto P y conjunto R. A, E. A, E, E. A, E, E. A, C, E, R. A, C, E. A, C, E. Muy bien. Ajá, C. Solamente los que se repiten, recordemos, A, C y E. Perfecto. Y la respuesta de Q y R, ¿cómo sería? E, A, E. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está comprendiendo? ¿Está fácil? Vamos a ver aquí. Dados los conjuntos. Dice, complete. ¿Cuál es el conjunto A? Cuatro, seis, tres, tres, cuatro, seis, siete, ocho, ocho. Ajá. Por favor, en orden. Conjunto B. Uno, dos, siete, ocho, nueve. Uno, dos, siete, ocho, nueve. Intersección entre los dos conjuntos. Siete, ocho. Siete, ocho. Siete, ocho. Siete, ocho. Muy bien. ¿Sí ve? Ya, rapidito, mis men. Si esto ha sido rápido, es rapidísimo. En el siguiente. A, intersección B. Cuadros A. Uno y dos, uno y dos. Eso, muy bien. Observen, observen, por favor. Si usted se confunde, si usted se confunde. Ay, no, es que yo me confundo. Ahí no entiendo bien los cuadros. Perfecto. Haga aquí apartecita. Usted pone aquí. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? No, nada. Uno, dos. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? No, nada. Tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Por favor. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahí usted puede darse cuenta. ¿Cuál se repite en A y cuál se repite en B? Si es que no lo puede hacer de manera visual. ¿Intersección de B y C? Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Intersección de A y C. Nada. Nada. No hay. Muy bien. Entonces, eso es un conjunto vacío. Se lo pone así. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Tengo una. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí. Tenemos aquí. P intersección Q. P intersección Q. Es uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Y es falso. Es falso. Muy bien. Es falso, Miss. P, perdón. Q intersección R. Es ocho y nueve. Sí, mi verdadero. Sí, mi verdadero, Miss. Verdadero. P intersección R. Es vacío. Es verdadero. Es verdadero. Verdadero. Porque no se pueden unir. Es verdad. No están unidos. P intersección U. P. Verdadero. 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 Y R intersección P. No. Falso. 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 Muy bien. Mire usted, rapidísimo. Acá, ¿qué dice? Que calcule E y F. Entonces, yo hago conjunto E. Hago conjunto E F. ¿Qué pongo en el centro? Siete y nueve. Siete y nueve. Muy bien. Entonces, este es el conjunto E. Este es el conjunto F. Siete y nueve. ¿Qué pongo en el E? Seis y diez. Seis y diez. ¿Y qué pongo en la F? Ocho. 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 Si es intersección, ¿qué tengo que pintar? Solo los que están repetidos. Ajá. Solo esos. Los del medio. Los del medio. Nada más. Solo esos. Eso vale solo pintar de un color. Sí, un color solamente ahí en el centro. Como está aquí, si ve, las intersecciones están pintadas. ¿Ok? Sí me está entendiendo. Sí me está comprendiendo. ¿Hay alguna pregunta referente a esto? No, no. No, no. Ok, listo. Entonces, eso es con respecto a lo que ya aprendimos la semana pasada, lo que ya vimos. Un ratito. Ok, entonces estamos. Ahora nos toca ver lo que sí nos toca esta semana, es complementos. Mis Mer, sí complementos. ¿Sí se acuerda usted del año pasado que le enseñaron complementos? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, sí. No. Sí, me recuerdo que dos conjuntos estaban dentro de otro conjunto. No, en el complemento, la base es el conjunto universo. Esa es la base, el conjunto universo. Mi conjunto universo puede ser uno, dos, tres. Y dentro de ese universo tengo otro conjunto que puede ser el conjunto A. Y dentro de ese puede ser el cinco y puede ser el seis. ¿Ya? Entonces, mi conjunto universo. ¿Cuál es mi conjunto universo? Uno. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Perdón, no puse cuatro. 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 Cinco. Cinco y seis. Cinco y seis. Cinco y seis. Mi conjunto A. ¿Cuál es mi conjunto A? Cinco y seis. Cinco y seis. Cinco y seis. Cinco y seis. ¿Cuál sería mi conjunto complementario? Mi conjunto complementario es, ¿qué le falta a la A para ser un conjunto universo? ¿Qué le falta a la A para ser un conjunto complementario? El uno, el dos, el tres, y el cuatro. El tres y el cuatro. Nada más. Eso es. La misma palabra lo dice. Complemento. Completar para que sea un conjunto universo. Mis, entonces copiamos los mismos números del de arriba. No, no, mismo. Porque ¿qué número le quité ahí abajo? En el A complementario. El cinco y el seis. Ah, el cinco y el seis. Esos no los puse. Entonces, ¿cómo usted podría más o menos como que una reglita por ahí que no se olvide? Complemento son los números que no se repiten en los dos conjuntos. ¿Aquí qué número no se repite? El uno, dos, tres, cuatro. Ajá. ¿Ya? Listo. Muy bien. Estamos entendiendo, estamos comprendiendo. ¿Tiene usted alguna pregunta referente a esto? No. No, mi amigo. Ok. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a volver a conectarnos porque estamos ya sobre el tiempo. Vamos a conectarnos nuevamente. Por favor. Ok. Ok. Vamos a tomar.